La denominada colusión del papel confort no tuvo gran efecto entre los consumidores iquiqueños, toda vez que los comerciantes atienden la demanda local con productos peruanos ingresados a través de zona franca. De esta manera, el ahorro es de casi un 50% comparado con productos nacionales. Como todo comerciante, tú sabes que uno trabaja con la oferta de la demanda. Los productos nacionales son un poco más caros, la gente siempre acá anda comprando lo más barato. Entonces uno se basa en el precio, tú compras barato, vendes barato, tú compras caro, vende caro. Entonces se ve por esa parte más o menos, pero los productos no hay ni a dónde invidiar, esos productos son buenos igual, ahora no sé cómo será la corrupción sobre cómo llegan acá, es otro punto. El papel higiénico es parte de la canasta familiar por su alto consumo en los hogares chilenos. Aparte que en la calidad no tienen que competirle a los nacionales, es súper bueno y la gente también lo ve, por eso es más el tema económico, más fácil acceso al bolsillo del cliente, tiene que ver más que nada con eso. Para nosotros como empresa o como local comercial es más fácil y más rentabilizable comprar este confort que comprar el nacional. Los vendedores de productos nacionales condicionan los precios a la cantidad de compra, entre otras trabas. Es más económico el papel peruano de precio, porque el nacional es un poco más caro, por eso sale bastante el papel peruano. ¿Es alta la demanda? Es bastante, sí. ¿Y cómo llega ese producto acá, cómo lo adquieren ustedes? Ahí nosotros lo adquieren mediante Sofri. A modo de ejemplo, el paquete de 12 unidades de la marca Confort tiene un valor de 4.200 pesos, 1.100 pesos el de 6 y 1.250 el de 4 unidades. Por su parte favorita de 4 unidades, 1.250 y de 6 unidades, 1.980 pesos. Noble, de 4 unidades, 550 pesos. Los papeles tenemos de todos los precios más o menos, o sea que está variando los precios, pero hay, por ejemplo, papeles higiénicos que son más especiales y lo llevan por eso y a otros hay gente que prefiere por lo que es más barato. Los precios de elite peruano de 24 unidades bordean los 3.800 pesos en rollos de 24 metros, mientras que los nacionales son en su mayoría de 30 metros.